Yo soy fiel creyente de esto, de que no importa cuántos años hayan pasado, haya sido hace 500 años atrás, o sea, hoy en el 2019, los hombres siguen siendo unos cazadores. Y la presa que más le interesa es la que más difícil se hace. Y este es el argumento que yo le digo a mi hija, yo a mi hija no le puedo hablar en este lenguaje hasta que no tenga cierta, ¿sabes? piel de cocodrilo, porque uno esto lo va adquiriendo con el pasar del tiempo. Obviamente que si viví el tema de que esperé la llamada, ay muchacha, cuando uno está enamorada, ya tienes una relación con él, por lo menos aquí el cuento en Estados Unidos, que tú empiezas a conocer un tipo, entonces el dating, odiaba la palabra dating. Entonces yo le preguntaba a mis amigas, pero dating, what does that mean? Entonces me dicen, bueno, dating primero, después I'm seeing somebody, que es como un poquito mejor que dating, después I'm talking. Yo en español primero estamos en cita. Exacto, es que te lo tengo que decir como dicen ellos para después traducirlo. I'm dating, I'm seeing you, I'm talking to you, and now we are something. O sea, es decir, que primero te invitan a salir una tarde, después agarran y dicen, no, yo estoy viendo a alguien, después te dicen, no, estoy conversando. Cuando están conversando con alguien, es que ya casi pueden conocer a tu mamá. Exacto, según los gringos. Gringos americanos, gringos cubanos, como tú quieras. Ojo, perdón los gringos, pero es que yo dating con un gringo. Bueno, él pensaba y yo crece su novia. Entonces es muy cómico porque tienen un doble discurso. Yo recuerdo que cuando, y eso sí lo viví en primera persona, que esta persona me moría, hacía una cosa que yo lo había conocido dos años antes y después de esos dos años nos encontramos en un lugar y pum, pa, ya, era profesor de mi hija. Ay, Dios mío, menos mal que no habla mucho. Bueno, sí habla español, pero no ve. Además que uno no le está casando, ya se casó. Pero cuento algo corto. Estos tipos que agarran y te dicen que están dating contigo, o sea, en cita, que es como para no darte la importancia y darte a entender que así como sale contigo, puede salir con tres más, no es mi caso. Yo no comparto mi tiempo. Cuando estoy contigo, estoy yo contigo, porque si no, lo hacemos todo. Y no es mi caso, no me gusta. Tal vez si soy un libro abierto, cuento que sí tuve la oportunidad de conocer varios países. Pero en realidad cuando eres de esa persona, es esa persona. Y entonces, es muy cómico porque yo recuerdo como ayer un día, en donde él viene y me dice, bueno, y cuando tú le estás diciendo a tus amigas que tu novio te entrena, yo me revolteo y le digo, ¿cómo así? We're not dating anymore, we're a girlfriend and boyfriend, somos novio y novio. Se quedó así porque él era el que lo estaba diciendo. Entonces, muchachas, ahí sí les recomiendo, no dejen que les metan el dedo en el ojo. Porque cuando están con el cuento, no, que estamos saliendo, saliendo mi nalga. O sea, en serio. No, porque es que ahora las chamas están creyendo el cuento y eso sí hay que decirlo. Las niñitas de hoy en día, con el cuento del modernismo y así me compro ahí tu mensaje, están con... No, lo que pasa es que ahora es diferente. Mis amores, bello. Tener 45 años no es lo mismo que tener 15. Usted a los 15 tiene que ser la lady, ¿no? ¡Qué alegría! ¡Adelante, adelante! ¡Mira, ahí está tocando la puerta nuestra queridísima María Soledz! Ven, que nos sirva, los hombres son para eso, para servirnos a las mujeres. Es tu un cantante favorito, que es el mío también. Se llama... ¡Ay! ¡Ay! Yo no sé mañana. María, si estaremos juntos. Este programa, amigos, es Sin Pelos en la Lengua. Créeme que las nalgas se me están yendo ya de tanto que he dejado. ¡Nunca las nalgas son las mismas! Hay gente que sí quiere volver a los 20, vamos a ser honestos. Bueno, pero no sé cómo van a lograr volver a los 20. ¡Todavía no se crean! Eso se llama masturbación mental. Yo no sé qué es lo que tiene este sofá, pero la gente se sienta aquí y abre su corazón. No soy nadie diferente a lo que la gente piensa en su casa. Soy una nena de campo. ¡Esto, esto! Es lo que la gente adora de mí. Me puse a la tarea. De conseguirles retendientes. ¡Los solteros! ¿Quién es más propenso a levantarse de mal humor?